Música Bueno como segundo número Invitamos a los papás del novio Al señor Puerto Nato Serrano Duarte Y Tomasa Arias Moso A pasar al centro de la pista A bailar el tradicional vals Y hoy les presentamos Papás del novio Fortunato Serrano y Tomasa Arias Música 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 al señor Claudio Arenas Valero y la señora Claudia Bonilla García ellos son los papás de la novia invitamos, invitamos a que pasen al centro de la pista al señor Claudio Arenas Valero y Claudia Bonilla García al señor Claudio Arenas Valero hoy también invitamos a los padrinos de violación a Florentino Valerio Arenas y a Angélica Armijo Amador ellos son los padrinos de violación así también invitamos a los abuelitos de novio a Salvador Arias y a Magdalena Morso abuelitos de novio abuelitos de la novia abuelitos de la novia apulinar Arenas y Cristobalina Valero abuelitos de la novia así también invitamos a Magdalena Bonilla y la señora Petra García ellos también son los abuelitos de la novia y la señora Petra García y la señora Petra García Avanzamos a los padrinos del novio Como primer número tenemos Al padrino de bautizo Invitamos al señor Fidel García Y la señora Carmela Armijo Padrinos de bautizo del novio Fidel García y Carmela Armijo Avanzamos a los padrinos de comunión del novio Invitamos al señor Jesús Nonoal y esposa Jesús Nonoal y esposa Avanzamos a los padrinos de confirmación Del novio Hermán Castillo y esposa Padrinos de confirmación del novio Hermán Castillo y esposa Continuamos con los padrinos de la novia Avanzamos a los padrinos de bautizo de la novia Invitamos a Carmelo Valerio Y a Paula Ajal Padrinos de bautizo de la novia Carmelo Valerio Y Paula Ajal Y a Paula Ajal Somos a los padrinos de comunión de la novia Invitamos al señor Paulino Armijo y esposa Padrinos de comunión de la novia Trabajamos al señor ¡Gracias!